El Club Unión Morro celebra 100 años de existencia y espera hacerlo en grande con actividades culturales, sociales y deportivas para toda la familia. Así lo afirmó el presidente del club, quien aseguró que se encuentra todo preparado para celebrar durante 60 días el centenario. En total hay 20 actividades confirmadas donde se espera la participación de los vecinos que como cada año son parte importante de este tradicional evento. Tenemos 20 actividades que vamos a cobrar nuestras mismas tradiciones donde los morrinos apostamos a la región, apostamos a la ciudad, apostamos al deporte y apostamos también al patrimonio. Tenemos que tener la fórmula para que Iquique sea una de las ciudades más atractivas de la zona norte. Tenemos actividades culturales, sociales y deportivas dentro de estos casi 60 días que nos van a tener muy prendidos a todos. El presidente del Club Unión Morro agregó que toda la comunidad está invitada a las actividades y que la idea es conservar las tradiciones de Iquique. Y esperamos que la gente se acerque, ya que estamos invitando a todos los participantes a tener el respeto por la mujer, un respeto por los más libres y románticos. Así que ya está lanzada la fiesta, ya está lanzada la convocatoria y esperamos de irlas teniendo el éxito que hemos tenido por muchos años para que este carnaval no se extinga. Y es que el plato fuerte de las celebraciones es el tradicional carnaval morrino con la quema del mono, el cual se realizará en Playa Bellavista el 5 de marzo.